Así es, muchas gracias abogado Pablo Gerardo Matamoros. Muy buenas tardes a todos nuestros compañeros en el estudio y televidentes de HCH Televisión Digital. A esta hora de la tarde se ha registrado un incendio en una zacatera exactamente en el anillo periférico en la dirección que va hacia la aldea de Suyapa. El fuego ya ha sido controlado, se supone según versiones que se estaba quemando una basura y esto es lo que provocó el incendio. Con este contacto compañeros yo retorno con ustedes hasta los estudios principales. Bueno.